Hoy cocinaremos caldo de navidad. Limpiamos todas las piezas de carne. En una olla colocamos el agua y todas las piezas de carne, excepto las butifarras y la carne picada de la pelota. Cocemos a fuego medio durante una hora. Mezclamos y desespumamos de vez en cuando. Pelamos las zanahorias y el nabo y las incorporamos en el caldo junto con el apio y el puerro y cocemos durante 90 minutos más. Mezclamos y desespumamos de vez en cuando. Mientras tanto empezamos a preparar la pelota, remojando la miga de pan con leche. En un bol mezclamos el huevo con la carne picada, el ajo y el perejil picados, la miga de pan escurrida y sal y pimienta negra al gusto. Mezclamos bien y lo ponemos dentro de una manga pastelera. Reservamos. Cuando hayan pasado 90 minutos, añadimos las butifarras, las patatas peladas y cortadas a trozos, los garbanzos y la col. Cocemos durante 30 minutos más. Sacamos la carne, las verduras, los garbanzos y las patatas del caldo y lo colocamos en una bandeja. Colamos el caldo restante y salamos al gusto. Rellenamos los galets con la mezcla de la pelota y los pasamos por un poco de harina. También podemos hacer la pelota aparte. Cocemos los galets dentro del caldo durante los minutos que indique el fabricante, junto con la pelota. Servimos la sopa con los galets para cada comensal y después las verduras, las carnes, los garbanzos y las patatas en bandejas aparte para que cada comensal se sirva lo que quiera. ¡Gracias!